Hola chicos y chicas, mi nombre es David Codoy Espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día Hoy tenía ganas de hablar de diferentes modismos de Guatemala Ya que últimamente he subido diferentes videos Donde hago español guatemalteco vs Ecuador, Costa Rica, México Que por cierto, por este lado estará saliendo una etiquetita Para que vayan a ver esos videos y los disfruten Hoy quiero hablar de lo que son los modismos y palabras guatemaltecas Nosotros los guatemaltecos tenemos muchos modismos ¡Muchos! ¡Muchos! Ya dije muchos, ¿no? Tenemos muchos, pero muchos, pero muchos modismos Y no, tranquilos, no va a ser el típico video de El guatemalteco no es inteligente, es pila Sí, todo youtuber de Guatemala ha hecho ese video Pero no, hoy no vamos a hablar de eso Hoy vamos a hablar de las diferentes palabras que tenemos los guatemaltecos Modismos, sí, modismos Y pues bueno, comenzamos Cerote Muchas personas pensarán que cerote es un cero grande Un poquito más grande Perfecto Sí, eso es lo que muchas otras personas imaginarán en otras partes del mundo En Guatemala, cerote es una expresión bastante conocida La utilizamos para expresar alegría ¡Cerote! Para expresar enojo ¡Qué cerote! Para definir tamaños ¿Era un cerotón? ¿O pequeño? Así era el cerotío Para definir un gran grupo de personas Ahí viene el cerotalve Así que si te topas un guatemalteco Cerote es una de las palabras que más vas a escuchar en su vocabulario Mano No sé por qué la utilizamos Me imagino es para definir tu mano derecha Creo Pero mano la utilizamos cuando queremos referirnos a alguien O queremos platicar con alguien La utilizamos así como Mano, mira que cerote ¿Se dieron cuenta? Usamos dos palabras O para frustrarnos o alegar algo así como A la mano Sí, como para definir a una persona Pero, pero Aquí utilizamos otra palabra Donde viene Ala No sé por qué Pero con otras personas de otros países con las que he podido platicar Me he dado cuenta que la expresión Ala No la conocen Siempre me preguntan ¿Por qué utilizo la palabra Ala? Y sí, el guatemalteco lo usa en diferentes momentos Ya sea como decir Ala madre O Ala que pelado O ala gran puta En diferentes contextos se puede usar el ala Nosotros los guatemaltecos tenemos el chilero Chilero es para definir que algo nos gusta O algo nos parece bonito, increíble o wow Ya sea así como salió el nuevo iPhone X Vos, que chilero está ese celular O nos gusta algún carro Shhh, que chilero está ese carro Sí, así es como usamos el chilero Algunas otras personas me dirán que no conocen esta palabra Y es muy parecida al usar chilero Y es la palabra virgo Yo recuerdo que en mi infancia las personas utilizaban mucho lo que era la palabra virgo Ya sea si nos gustaba algún cuadro Era como Ala que virgo ese cuadro ¿Se dieron cuenta? Ala Que Virgo Ese cuadro Sí, somos bastante difíciles y complejos de que nos entiendan Pero ya van a entender cómo es que se usa esto de los modismos, ¿no? Chuco La palabra chuco No sé qué persona se le inventó Pero chuco es una de las palabras más utilizadas por un guatemalteco o por una mamá chapina Por si no sos de Guatemala, la palabra chapín o chapina es para definir si sos guatemalteco o guatemalteca Continuamos Chuco es para definir algo sucio Cuando uno es niño se lo dicen mucho Típica expresión de mamá guatemalteca Mi hijo no toque ahí, hombre, está chuco O cuando se arruina la comida Ah, la gran chucha se me shuqueó todo el caldo O nada más algo que no tenemos que tocar No, 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 no toque ahí, está chuco Típica mamá chapina, su palabra es chuco Mula Mula y cerote es una de las palabras más utilizadas ya se hace para insultar a él Creo que en algún otro país te irán burro, idiota o bruto En Guatemala utilizamos lo que es mula Ya sea si vamos en el tráfico Mula O para expresar frustración hacia alguien No si sos mula o cerote ¿Se dieron cuenta? Utilizamos otras dos palabras Mula y cerote O como cuando hacías alguna travesura con tu hermano y llegabas con tu mamá Es que ustedes sí son bien mulas, ¿va? Para eso utilizamos el mula Para expresar alguna frustración o insultar fácilmente a alguien Colazo Colazo los guatemaltecos lo utilizamos cuando queremos salir a pasear O queremos salir a dar una vuelta Vos, ¿y si vamos a dar un colazo? Papá y mi abuelo salió a dar su colazo Chucho Chucho en Guatemala se utiliza para decirte que una persona es muy ambiciosa o ambicioso O para definir a un perro Para decirte que acabamos de ver un perro O sea, a los perros les decimos chucho Si miramos a un perro ¿Qué raza es tu chucho vos? Ahora, si queremos expresarnos hacia una persona que es ambiciosa O si sos chucho, ¿va? Es que no te pueden dar un poquito que ahí va el chucho a hartarse todo Pisto Vamos a ver que guatemalteco no conoce la palabra pisto Pisto nos referimos al dinero Me imagino yo que alguien va a haber dicho Basta Porque en algunos No sé si es en España Corríjame si no es en España Donde le dicen pasta al dinero Me imagino que alguien aquí le dijo Mañana pongámosle pisto Vos, y ya te dieron pisto para salir ¿Cuánto pisto cargas? Hoy si no cargo pisto Cerote Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Si les gustó y les gustaría conocer sobre más palabras guatemaltecas O les gustaría seguir escuchando sobre las expresiones y palabras guatemaltecas Por favor comentenme aquí Que otras palabras guatemaltecas hay que me faltaron Porque sé que me faltaron muchas Denle like al video si les gustó Suscríbanse al canal por este lado Les dejaré mis redes sociales para que vayan Se suscriban y me agreguen a sus Mi nombre es David Godoy Y nos vemos el próximo lunes para un nuevo video Hasta la próxima Adiós